Ya de la liga se trabajó mucho para que esto sucediera. Yo hace años que vengo trabajando en esto y ya quería que todos los domingos mis nenes estén jugando. Y se ve reflejado en la cancha lo que están trabajando desde hace años. Habrá diferencias, la hay. El resaltamiento recién está empezando con los más nenes. Estuve hablando con Nicanor, le dije que sigan luchando por eso, que basta de que se lo lleven a otros clubes. Y nada, contento más allá del resultado, que fue positivo. Yo, contento por ello, nada más, nada más ni nada menos. Esto se juega que, como hice una reunión diciéndole a los padres que esto tengo que traer 14 y no puedo traer más. Yo tengo 30 en cada división. ¿Lo van a entender? No sé si lo van a entender o no. Se trabaja para esto, que ya desde el Nen empiecen a notar cuándo se juega por los puntos, cuándo no. Así que, bueno, contento por todo. ¿Cómo viste a cada una de las inferiores y cómo es después del partido? ¿Cómo les hablás? ¿Se notó la diferencia de América en la cancha? Se nota porque, como te vuelvo a reiterar, hace años que venimos trabajando en esto. Yo hace 7 años que estoy en esto, los más grandes notaron que hubo mucha diferencia, porque se viene trabajando de chiquito con ellos. Esta 2009-2010 recién arranca y también ganamos. Y la 2007-2008 empatamos, pero son cortos los jugadores. Tengo 2007-2008, pero bueno, tratando de hacer lo mejor posible para el club y para que ellos el día de mañana representen bien a este club. Ahora te toca sacarte la campera de entrenador y se viene un clásico para vos, con Sarmiento. Con la primera, ¿cómo te preparás para eso? Bien, bien. Somos todos chicos del club. Ya son los últimos cartuchos que le queda a uno, tratando que los más chicos aprendan de uno que fue grande y que ya jugó. Y tratando, en mi último uno o dos partidos, no sé cuánto más iré a jugar, porque como ves, no puedo con todo. Y te digo, la verdad que tengo que elegir y elijo estar con los chicos mil veces. Pero bueno, se trabajó, se fichó 150 jugadores que le quedan al club. El día de mañana uno estará, no estará. Pero quedaron todos estos 150 niños que registraron en el club y eso es lo que a mí me interesa.